Preparando un festejo para conmemorar los 25 años de CEDES ONES, algunos se preguntarán por qué no se ha hecho este festejo si el día vuelve el 25 de mayo. Lo que pasa es que como había elecciones en otras entidades negativas, el gobierno federal prefirió esperar hasta el día 3 de julio que va a llevar a cabo un evento a nivel nacional con la presencia del presidente de diseñamiento, con la presencia de los gobernadores, con la presencia de los secretarios del gabinete, con la presencia de los magistrados, federales y senadores. Y bueno, ese mismo día 3 de julio en cada una de las entidades negativas habremos de llevar un evento demorativo y que de manera simultánea nos habremos de enlazar en ese evento a nivel nacional que se llevará a cabo el día 3 de julio por la mañana en el Museo de la Astrofología e Historia en la Ciudad de México. Aquí, como al igual que en las otras entidades negativas, habremos de llevar un evento previo, enlazarnos al evento nacional y culminar después de que se termine el evento a nivel nacional culminar en Colima con una develación de una placa misma que se llevará a cabo en todos los estados del país. También es importante decir que de común acuerdo y en buena coordinación con nuestros sectorizados y con los ocho programas que manejamos en CESO, habremos de llevar a cabo a partir de ayer una serie de eventos mismos que culminarán el próximo día 3 de julio. Por ejemplo, el día de ayer inauguramos en coordinación con liconza un nuevo punto de venta de leche liconza en San Buenaventura, en el municipio de Manzanillo. El día de ayer también, en la colonia Vallardo, en Tecomán, realizamos una feria de servicios, una jornada interinstitucional con la presencia de varias dependencias federales, nacionales y municipales, acercando los programas a la gente. Un rato más estaremos entregando lo que significa el trimestre, mayo-junio de la presión 65 en el municipio de Armería. Con este evento vamos a culminar ya la entrega en todo el municipio y ya terminamos en Manzanillo. Y bueno, vamos a seguir recorriendo los municipios del estado. También vamos a estar en Comala, haciendo un evento también de feria interinstitucional el día de hoy en la tarde.